Nos vamos a encontrar en este último encuentro del día de hoy con Diego Zucalesca y Diego está como ya vieron en el Parque de la Memoria allí en Costanera Norte estamos viendo imágenes, último encuentro Diego del día de hoy Claro que sí, en este lugar realmente que vale la pena visitar que pueden visitar todos los días de 10 a 18 los sábados, domingos y feriados de 11 y 16 hay visitas guiadas la dirección es avenida Costanera 6745 hay una página web parquedelamemoria.org.org así que realmente vengan, vale la pena y nosotros creo que hemos cumplido, hemos prometido hablar de esta Bienal de la FADU así que hemos cumplido satisfactoriamente una vez más en este móvil de Vivo en Argentina nos reencontramos mañana seguramente para seguir visitando, conociendo nuestro país de eso se trata esta cuestión Chao Nico, hasta mañana